¡Muy buenas, meteomaníacos! Está volviendo a nevar otra vez. A ver si hay suerte y hay alguna tormenta eléctrica de nieve. Primaveral. O si no, tampoco pasa nada. Me conformo con la nieve, que es muy bonita. Mirad, que por Madrid han dejado aparato eléctrico. Pero en Madrid ha sido granizo, blando, graupel. Mira. He quitado la radio por si acaso se escuchan truenos. Porque esto está asociado a un frente tormentoso. Mirad, todo lo de allí son tormentas eléctricas. Menos esa de ahí, creo. Ahora son copos de algodón. Mira. Gracias. ¡Mirad las plantitas! Han vuelto a revivir. A ver ahora, con el tiempo que va a hacer esta semana, estos días. Pues estamos teniendo tormentas eléctricas de nieve, pero muy aisladas. Aquí, de momento, no tienen aparato eléctrico, por desgracia. Como sigue así, a lo mejor sí que tenemos rayos y truenos, a la vez que cae la nieve de algodón. Lo gordo creo que se espera a partir de las 6, 7 y 8 de la tarde-noche. Va, pero no me puedo quejar, que hace poco, hace dos semanas o por ahí, ya os acordaréis de que grabé una tormenta de nieve con un trueno leve. Hace dos semanas creo que fue, el 9 de marzo, si no me equivoco. El 9 o el 10. Es que a final de invierno y en primavera es más fácil ver tormentas de nieve con truenos. Va, tampoco quiero ser muy pesado, ¿eh, amigos? Ahora toca disfrutar. De lo que venga. ¡Qué bonito caballo! Los verdes, pastos. Y si cuaja, pues... Pastos blancos. Jejeje. Pues así está el ambiente por aquí. Todavía queda un poco de nieve de esta mañana, que aquí ha aguantado. Y nada, amigos, si se pone más la cosa así, pues sigo grabando. Que no quiero petarlo de vídeos. El límite en un día son 9 o 10. No sé si te diceores. Ylvió, sí.